Efectivamente Julio Cerdán, para aquí estamos Veracruz, pues yo me encuentro en el World Trade Center porque se está llevando a cabo la Expo Azucarera y Riaza está presente. Estoy con el gerente de Mercadotecnia, Néstor Alvarado, ¿qué tal? Hola Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Pues muy contenta de estar con ustedes y poder conocer cuáles son las marcas que manejan en Riaza para que todo el personal de los ingenieros azucareros se lancen aquí al World Trade Center a buscar lo que necesitan. Claro que sí Bere, el día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido para que conozcan las marcas que nos acompañan. Aquí estamos con Gates, ¿qué tal amigo? Hola, bienvenida, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aldo Raya, soy el gerente nacional de Banda en B para Gates de México y pues bienvenidos. Síganos en nuestras redes sociales como Gates de México. Oye, pues padrísimo, una de las marcas que manejan. Néstor, sígueme dando el recorrido por este stand tan padre que tiene Riaza aquí en esta Expo. Claro que sí, vamos a pasar ahora con Trinex. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de los ingenieros azucareros. Estamos muy contentos. Mi nombre es Jordán Cravioto de Manufacturas Trinex y hoy en esta edición nuevamente estamos con Riaza, el distribuidor industrial más grande de México, en donde podrán encontrar toda la gama de nuestros productos de transmisión de potencia, principalmente Sprockets de ingeniería. Así que bienvenidos y aquí los esperamos. Muchas gracias. Ya escucharon y van a estar aquí hasta las 10 de la noche y mañana de 9 a 3 de la tarde. Y aquí estoy con el personal de SKF. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Carlos Espinosa de SKF de México. Yo traigo lo que son rodamientos, traemos chumaceras, traemos analizadores de vibraciones. Somos la compañía número uno a nivel mundial, entonces estamos aquí presentes en la Expo. Pues bienvenidos aquí a Veracruz. Gracias por formar parte de estas marcas que forman Riaza, que maneja Riaza. Y aquí estamos con Dodge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Hugo Vélez a sus órdenes. Representante de Dodge, productor de transmisión mecánica de potencia, como son chumaceras, reductores de velocidad y acoplamientos, así como sistemas inteligentes de monitoreo de componentes. Pues muchísimas gracias, Dodge. Parte de las marcas que manejan aquí en Riaza. Y por último tenemos a Tim Ken. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este gran evento, disfrutando con los amigos de Los Ingenios. Aquí, dando soluciones. Eso me gusta, dando soluciones. Así es que, pues, Tim Ken también forma parte de estas marcas que manejan en Riaza. Néstor, ¿nos falta algo? Sígueme contando. Adiós. ¿Habido? Platícame. Platícame. Claro que sí, pues queremos invitarlos aquí a la Expo Azucarera aquí en Veracruz, que nos acompañen. El día de hoy estaremos hasta las nueve de la noche, Bere. Y mañana los esperamos ya en la clausura de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para que nos acompañen estaremos aquí al servicio de la industria. Entonces, hoy hasta las nueve de la noche para que todas las personas de Los Ingenios, pues, puedan venir a buscar soluciones, a buscar cosas que tal vez tenían que ir antes a otros lados y a través de Riaza lo pueden adquirir. Néstor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Bere. Los esperamos. Hasta luego. Nos vemos mañana y continuamos con ustedes en Aquí Estamos Veracruz.